Bueno, muy bien. Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a este primer panel. En este espacio vamos a presentar, como ya Manuel mencionó, el informe de progreso educativo que realizamos desde EDUCAR 2050 con la coordinación del diálogo interamericano. Aquí Ariel Fisbein, director del programa de educación, está presente. Gracias, Ariel. Este informe va a estar a disposición de ustedes para que lo puedan analizar en detalle. Se los vamos a estar enviando vía mail, luego les vamos a comentar cómo lo van a tener. Ahora vamos a hacer, para empezar, una breve síntesis de cuáles fueron los principales hallazgos de este informe y luego le vamos a dar la palabra a los especialistas que nos acompañan, que también han participado como autores y asesores en la elaboración de este trabajo. Finalmente vamos a tener un espacio para preguntas, como comentó María, así que mientras los van escuchando pueden ir pensando las preguntas que tienen ganas de hacer. Les contamos que esta publicación que hacemos en Argentina es una nueva publicación de más de 30 informes que el diálogo ha coordinado en distintos países latinoamericanos, con el objetivo de dar a conocer el estado de situación de la educación en cada uno de estos países desde distintas dimensiones, que van desde la cobertura hasta los sistemas de evaluación, pasando por financiamiento. Ahora vamos a hacer un breve punteo de los principales hallazgos que tenemos en este informe de Argentina. ¿Sí? Paso con este aparato? No. ¿Con qué aparato pasaría yo la presentación? Perdón, ¿el verde? Ah, qué moderno. Es como un extraterrestre para mí. Bien. Bueno, comenzando entonces. Las primeras de las dimensiones tienen que ver con cobertura y permanencia. Podemos decir que en Argentina han habido grandes logros en lo que tiene que ver con cobertura. Tal es que el acceso hoy al nivel inicial y a nivel primario están prácticamente universalizados. Y hacia 2014 sabemos que en secundaria la tasa neta de escolarización ascendía a un 87%, lo que representó un incremento de 7% respecto de los 6 años anteriores. En primaria, a su vez, han habido grandes avances en lo que tiene que ver con repitencia. Y esto está relacionado con medidas expresas tomadas en ese sentido. Y en secundaria, si bien se observan mejoras en la tasa de promoción año a año, como vemos en este gráfico, que llega a ser del 80% en el 2016, aún persisten altas tasas de repitencia y abandono. Y acá es necesario analizar una problemática que es distinta según el ciclo de la secundaria que estemos analizando. En el ciclo básico, la problemática más relevante tiene que ver con la repitencia, las reinserciones tras abandono temporario, lo que da lugar a altas tasas de sobredad. Ahí vemos del primer año una tasa de sobredad del 24% crece 10 puntos porcentuales hacia el segundo año de la secundaria. Y cuando nos vamos hacia el ciclo orientado, vemos que la problemática principal es el abandono. Chicos que eventualmente, tras haber repetido, deciden abandonar la escuela. Todo esto nos lleva a, como mencionaba también Manuel, una tasa de egreso del nivel secundario realmente baja. Sabemos que de cada 10 chicos que en el 2007 se inscribieron en el primer nivel, en el primer año del secundario, 6 años después, solo entre 4 y 5 derechos lo terminaron. Entonces nos preguntamos en qué medida está pudiendo garantizarse el derecho a aprender, generar dispositivos para que los chicos puedan permanecer en el sistema educativo. Y yendo más allá, quienes permanecen, ¿qué calidad de aprendizajes están teniendo? Esto nos lleva a otra de las dimensiones analizadas en el informe que tiene que ver con los logros en aprendizajes. Para esto analizamos tanto las pruebas internacionales como las nacionales. En las pruebas internacionales tenemos los resultados de terce para primaria, donde se ve que, por ejemplo, el 25% de los chicos evaluados no alcanzan el nivel mínimo de aprendizajes esperados en lectura y matemática. PISA, en secundaria, muestra un verdadero estancamiento en los resultados de Argentina. Observamos que más del 50% de los chicos evaluados no alcanza los niveles mínimos de aprendizajes esperados, ni en matemática, sobre todo en matemática, pero también en lectura y ciencias. Cuando analizamos los resultados de las pruebas nacionales, tenemos los resultados de las pruebas Aprender, de los operativos nacionales que se hacían previo Aprender, vemos en Aprender que tanto en primaria y en secundaria son entre un 60 y 70% de los alumnos evaluados los que alcanzan los niveles esperados de aprendizaje. En secundaria se observa en lengua, entre las mediciones de Aprender 2016 y 2017, un fuerte incremento que es llamativo y es importante resaltar, pero los problemas persisten en matemática. Como mencionaba Manuel, un 70% de los chicos evaluados no alcanza los niveles mínimos de aprendizajes. Ahí tenemos que solo el 30% llega a niveles satisfactorios. Y la situación se torna aún más preocupante cuando analizamos todo esto desde la perspectiva de equidad. Los resultados de Aprender muestran que en todas las áreas, tanto en primaria como en secundaria, el porcentaje de logros satisfactorios de los chicos de nivel socioeconómico alto duplica y en ocasiones triplica a los que están en el nivel socioeconómico bajo. Eso vemos en este gráfico las diferencias entre los porcentajes de chicos según nivel socioeconómico que alcanzan un desempeño satisfactorio. También remontándonos a los indicadores que mencionábamos previamente, cobertura. Por ejemplo, sabemos que la probabilidad de asistir a la escuela de chicos de 3 y 4 años nivel inicial es entre 15 y 20 puntos porcentuales más alta en las familias que están en los quintiles de ingreso más alto. Y también la probabilidad de experimentar fracaso escolar es mucho más alta en los chicos que están en los niveles socioeconómicos más bajos. Para dar un ejemplo, al finalizar el secundario, uno de cada cuatro chicos de nivel socioeconómico bajo había experimentado repitencia versus solo uno de nivel socioeconómico alto. Todo esto en un contexto en el que los días de clases, la escasa, los pocos días de clases, la escasa cantidad de horas que los chicos pasan en la escuela, condiciones de infraestructura que no son adecuadas, carencia de materiales, parece ser hoy la norma más que la excepción y afecta principalmente a estas poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Y esto nos lleva a otra de las dimensiones evaluadas en el informe que tiene que ver con el financiamiento. Nos remontamos a la ley de financiamiento educativo que en el año 2006 estableció una meta de que la inversión en educación sea al menos el 6% del Producto Bruto Interno. Este valor parece ser elevado si lo analizamos en comparación a otros países latinoamericanos que según la OCDE están en el orden del 5%. La meta establecida por la ley de financiamiento se fue cumpliendo gradualmente hasta alcanzarse en 2012, superarse en 2015. Lo que da un aumento de este ratio en todo el periodo analizado en estos 10 años del 55%. Esto ocurrió en un contexto de crecimiento económico que permitió destinar más recursos a la educación. Por lo cual si analizamos la participación de la inversión en educación en educación en el gasto total se mantuvo estable en un aproximadamente 15%. ¿Sí? Faltan datos actualizados sobre la inversión a nivel nacional en educación. Sí se conocen los presupuestos y el gasto actualizado del Estado Nacional que indican una retracción que es preocupante. Pero dado que más de la tres cuarta parte del financiamiento en educación corresponde a las provincias, esto no es del todo significativo. Y hablando de la importancia del financiamiento de las provincias en educación, es muy importante resaltar la fuerte inequidad que hay entre provincias. Si analizamos el indicador del gasto por alumno estatal, vemos que 17 de las 24 provincias están por debajo del promedio nacional. ¿Sí? Lo que tiene que ver con las capacidades de financiamiento de las provincias, entre otras cosas, pero principalmente con esto. Todo lo que venimos contando muestra un panorama de fuerte ineficiencia en la asignación de recursos en educación. En el informe se analiza en mayor profundidad con estudios específicos, pero con lo dicho ya podemos inferir. Tenemos una inversión en educación que parece estar en línea o por encima de otros países latinoamericanos conviviendo con pobres resultados en aprendizajes, bajos indicadores de eficiencia interna y amplia inequidad. Vamos a pasar a otra de las dimensiones evaluadas en el informe, una de ellas tiene que ver con profesión docente. En relación a la profesión docente, lo que observamos es que hay una amplia heterogeneidad en instituciones formadoras docentes, lo que puede traer dificultades para establecer estándares de calidad. A su vez, no existen evaluaciones estandarizadas de los docentes en servicio, más allá de las que pueden llevar a cabo los directores, pero no sobre la base de criterios comunes establecidos. Hablamos de evaluación en el sentido de retroalimentación, de poder dotar a las escuelas de información que les permita reflexionar sobre su práctica pedagógica, trabajar en equipos, docentes, en pos de la mejora. Bueno, sumado a lo anterior, el salario docente argentino está muy por debajo del salario de profesiones comparables y no contiene ningún tipo de incentivo por formación, resultados académicos o resultados de evaluaciones docentes, solo contempla la antigüedad. Esto nos lleva a otra de las dimensiones que tiene que ver con la autonomía escolar y es qué capacidad tienen las escuelas de gestionar sus recursos. Sabemos que la autonomía en lo pedagógico es amplia, pero no así en la gestión de recursos humanos y económicos que están en manos de la administración central. Y cuanto menor es la autonomía y la capacidad de gestión, menor es la capacidad de responsabilizarse por los resultados que cualquier institución tiene, en este caso las escuelas. Esto nos lleva a la última de las dimensiones evaluadas que tiene que ver con los estándares y sistemas de evaluación. En este caso, el informe señala la falta de un seguimiento estandarizado y sistemático acerca de la efectiva implementación de los núcleos de aprendizajes prioritarios, los conocidos NAPS. Y también del uso que cada escuela hace de la información que le proveen las pruebas nacionales de aprendizaje. Que más allá de acciones puntuales de la Secretaría de Evaluación Educativa, en pos de que las escuelas reciban esta información y se apropien de herramientas para utilizarlas, aún parece esto estar sujeto a la discrecionalidad de cada director y sabemos que no en todas las provincias es una práctica expandida, solo en algunas. Podemos decir que persisten entonces desafíos para instituir una cultura de evaluación a nivel nacional. Y un último detalle a mencionar, tiene que ver con la disponibilidad de datos. Como han visto, muchos de los indicadores que mencionamos son los más actualizados que tenemos y corresponden a unos años anteriores. Esto dificulta la evaluación de los resultados de políticas educativas recientes. Bien, este fue un muy rápido paneo. Vamos a mencionar algunas de las principales conclusiones del informe para ya, sí, dar lugar a la palabra de los especialistas. ¿Cuáles son los que nosotros consideramos aspectos claves para garantizar el derecho a aprender? El primero de ellos tiene que ver con políticas de promoción de igualdad, que apunte a que estas brechas que mencionamos tiendan a desaparecer. También el logro de trayectorias completas, que los chicos terminen el nivel obligatorio que va desde los cuatro años hasta la finalización del secundario. Que exista una verdadera política docente que garantice la mejora en la calidad de educación y se destinen recursos para este fin. Que las escuelas puedan apropiarse de los resultados que generan. Y para esto es necesario que puedan tomar decisiones institucionales estratégicas, que puedan contar con información, herramientas para trabajarlas y generar información propia. Todo lo anterior, en un contexto de fragmentación y fuertes inequidades, tanto en lo regional como en grupos socioeconómicos, amplía el desafío a la necesidad de revisar los mecanismos de coordinación federal. Bueno, dicho esto, sí, voy a invitar a Daniela a que haga sus comentarios. Vamos a continuar, a ver si esto aparece mágicamente. ¿Tarán? No, no aprecio. ¿Quieres pasar acá? ¿La presentación? Ahora vemos. ¿En algún momento va a aparecer la presentación? Ah, bueno, la esperamos. Bueno, buenos días a todos. Ah, bueno, a ver. ¿Quién nos puede ayudar? ¿El chapulín? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, como ustedes habrán visto en la diapositiva de presentación, figuraba Irene Kirch, bueno, aquí estoy yo, en representación suya. Irene lamenta muchísimo no poder estar acá. Estaba por trabajo en Formosa y ayer se cancelaron los dos vuelos que regresaban de la provincia. Estaba volviendo en micro para acá, pero va a llegar más cerca del mediodía. Así que, bueno, me voy a encargar de, utilizando la presentación que ya había preparado, intentar transmitirles los comentarios acerca de la presentación que Irene tenía para hacer. Tengo como una especie de doble pertenencia con la mesa porque, por un lado, yo trabajo con Irene hace muchísimos años y, por otro lado, también estuve participando en el equipo de armado del informe. Así que, en algunas cosas, estoy como de dos lados del mostrador. Mientras haga la presentación se van a dar cuenta. Así que, bueno, vamos a comenzar. El botón verde, entonces. Aquí vamos para atrás. El título que Irene había elegido para su comentario, la información como recurso para pensar y para actuar. Tiene que ver mucho con lo que se intenta hacer en el informe. Retomando distintas fuentes de información, desde indicadores hasta resultados de otras investigaciones realizadas. Tratar de ponerlas en clave, de reflexionar sobre la situación actual y de obtener como puntos disparadores para la reflexión y para la acción. Para resolver, ¿no? Como empezar a actuar sobre las problemáticas que se detectan. Y el foco en el que vamos a situarnos para analizar los resultados del informe, en este caso, tiene que ver con el ciclo básico de la secundaria. Aún estamos en deuda con el ciclo básico de la educación secundaria. Primero, unas observaciones como de carácter más general en cuanto a lo que es el resultado global del informe, desde la perspectiva de Irene. Bueno, ya tendrán ocasión de leerlo. Van a ver que se trata de un informe estructurado como en apartados bastante estancos, ordenados y secuenciados. Y la información es de tono muy descriptivo. Lo que se intentó a lo largo de todos los apartados es evitar realizar juicios de valor y expresiones de culpabilización. Queremos que el documento pueda convertirse como en un insumo de diálogo, de reflexión, de debate, donde se crucen, como se dice también más adelante, distintas perspectivas de análisis y distintas fuentes. Tratar de utilizar la mayor diversidad posible. Enfatizando en los procesos de política en marcha sin realizar reclamos fundacionales. Un informe potente en preguntas para profundizar, dice Irene. Sí, porque claro, como verán también, la extensión del informe es como una especie de que te quedas con ganas de seguir preguntándote pero ¿y por qué será que pasa esto? Y invita realmente a profundizar en distintas temáticas. Es como un paneo bastante general sobre cuestiones muy diversas y abarcativas. Y finalmente, sobre todo a partir de las conclusiones del informe, está comprometido con recomendaciones concretas de acción. La estructura, como les comentaban ahí al principio, la estructura del informe de progreso educativo, los informes de progreso educativo son una serie de informes que se han llevado adelante en muchísimos países e incluso en distintos momentos del tiempo. Entonces, los ejes que componen la estructura del índice es una estructura en común entre los distintos informes de progreso educativo que se han desarrollado. Y lo que se ha buscado es para cada uno de esos apartados utilizar indicadores lo más comparables y de fuentes como reconocidas que pudimos encontrar. Irene, con respecto a lo que es la estructura del informe, quería destacar que hay cuatro dimensiones que están directamente dirigidas a finalidades del sistema educativo. Cosas que el sistema educativo debe lograr. Y entonces el informe trata de ver cómo estamos con respecto a eso. Esas cuatro dimensiones son acceso, flujo y egreso, calidad y equidad. Es decir, ¿están accediendo nuestros niños, niñas y adolescentes a la escuela? ¿Cómo es el transcurso de sus trayectorias escolares a lo largo del sistema educativo? ¿Están pudiendo progresar en tiempo y forma? ¿Están pudiendo permanecer y completar su escolaridad? ¿Qué están aprendiendo? Y finalmente, la pregunta acerca de la equidad, ¿no? Los distintos grupos sociales que componen nuestra población ¿están pudiendo acceder en igual medida a su derecho a la educación? Y ahí tenemos diferencias entre, no solamente, como destacaba Ani, niveles socioeconómicos, sino también lo que sucede entre los niños del ámbito urbano y rural, por ejemplo. Entonces, exhortando al logro conjunto y evitando la dicotomía calidad y equidad es una de las cosas que destacaba Irene con respecto al informe también. Pero bueno, no solamente están esas cuatro dimensiones, sino que hay otras dimensiones que no remiten a finalidades estrictamente, sino también a procesos instrumentales que son necesarios para el logro de esas cuatro dimensiones. Como resaltaba Ani, profesión docente, recursos financieros y otros, gestión escolar y la existencia de parámetros precisos para enseñar y para evaluar. Pero bueno, le voy a meter un poco más de ritmo, porque si no, no llego a lo que me interesa mostrarles, que son los datos. Irene preparó algunas perlitas de datos para compartir con ustedes y poder llevarnos una imagen anclada con respecto a lo que es la problemática del ciclo básico del secundario en la Argentina. Lo que les voy a mostrar acá, entonces fíjense, tengo en el eje horizontal, son los años de estudio, que los pusimos como con un correlativo desde sexto grado, en algunas provincias grado 7 es primer año de la secundaria, en otras provincias grado 8 es el primer año. Y en el eje vertical, en el eje Y, tienen cantidad absoluta de estudiantes. Y lo que vamos a ver es la matrícula, entonces, del secundario por año de estudio en distintos momentos del tiempo de nuestra historia reciente. Entonces, crisis de 2001. Tenemos una matrícula de secundaria, fíjense que ahí el secundario comenzaba en grado 8 en casi todas las provincias. Y la matrícula iba descendiendo, o sea, al comienzo de la secundaria vieron que hay como una montañita, ¿la ven? Bueno, ahí tenemos el primer indicio del fracaso escolar al comienzo de la secundaria. Esa montañita de matrícula representa alumnos que no están pudiendo como progresar en tiempo y forma con su escolaridad y están retenidos en el primer año por repitencia o por abandono temporal, ¿sí? Y a medida que van avanzando los grados, fíjense que la pendiente es descendiente, ¿sí? Ese es el famoso desgranamiento. ¿Cuántos alumnos hemos perdido a lo largo de los distintos años de la secundaria hasta llegar a grado 12 con muy pocos? Bueno, ley de financiamiento, que mencionaban ahí también. Isomórfico el perfil, se mantiene. Año 2009, AUH. Fíjense cómo acá ya entró en funcionamiento o en implementación la Ley Nacional de Educación y en algunas provincias tenemos como una anticipación del comienzo de la secundaria que comienza en grado 7 y fíjense cómo en lugar de disolverse esa montañita que yo les decía, se adelantó, ¿sí? Estamos hablando del comienzo de la secundaria como un momento de traspié para muchísimos estudiantes y cuando yo modifico la estructura del sistema lo que hago es anticiparlo. Entonces ahora tengo dos grados cuello de botella en lugar de uno. Y se mantiene, es más, se acentúa la pendiente hacia grado 12. Año 2013, programa Nuestra Escuela. Ahí empieza como a repuntar un poco lo que es la matriculación de los primeros años. Año 2017, repunta un poquitito más. Pero fíjense que la estructura de pico al comienzo de la secundaria y bajada que representa el desgranamiento se mantiene casi, casi sin modificaciones. Este es nuestro ciclo básico del secundario. Es un problema estructural el que tenemos en la educación secundaria. Acá lo voy a pasar muy rápidamente. Lo que ustedes ven es que en el comienzo de la secundaria parece que tengo más estudiantes, pero si miro cuántos años tienen van a ver que las categorías que me crecieron son la amarilla, la roja y la negra. Son los chicos con sobredad. Los chicos en edad teórica no se incrementaron. Y hacia el tercer, hasta el grado 9 tenía menos todavía. Más es menos. Vieron que siempre estamos acostumbrados a decir menos es más. Bueno, en realidad pareciera que también se da la inversa. Más es menos en este sentido. Más años de escolaridad. Pero sin progresión en los aprendizajes y en los itinerarios escolares parece generar ineficiencia. Ineficiencia porque estos niños, acá tenemos datos de Aprender y de PISA, tienen menores puntajes que sus compañeros, los chicos que están atrasados con respecto al grado al que deberían estar asistiendo. Y tenemos ineficiencia también en cuanto al uso de recursos económicos del sistema educativo. Porque fíjense la cantidad de estudiantes matrícula repitente, grado 7, 8, 9, cientos de miles de estudiantes que están usando su vacante, digamos, por segunda o tercera vez consecutiva y consecuentemente todos esos recursos. Termino. ¿Cuánto más estamos dispuestos a tolerar el fracaso del sistema al inicio de la escuela secundaria? Y hago énfasis en que el fracaso es del sistema al comienzo de la secundaria. Gracias. Hola. Hola. Anda. Bueno, muchas gracias, Daniela. Muy interesante. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Ariel Fisbein, Director del Programa de Educación del Diálogo. Gracias, Ariel. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Anaí, la verdad que fue un gustazo trabajar con ustedes en hacer este informe. Aprendimos mucho, nos divertimos y esperamos que realmente sea un informe útil para todos. Los informes de progreso educativo son, realmente yo los veo como un proceso de autorreflexión. Y como todo ejercicio introspectivo, tiene algo de doloroso, de incómodo, porque tenemos que mirarnos y ver cosas de nosotros mismos que no nos gustan. Y esa autorreflexión se vuelve aún, creo yo, un poquito más incómoda, pero también más poderosa, cuando lo hacemos, nos permite compararnos con otros. Eso duele un poquito más en mi experiencia. En este caso, nos permite compararnos en particular con otros países de América Latina. Y un poco mi rol hoy acá es el de semi-extranjero, digamos, de tratar de traer esas comparaciones a la mesa. Creo que es un muy buen momento para tener esta reflexión por al menos dos motivos. Uno, porque realmente es un poquito más de una década desde la ley de educación. Son puntos de inflexión que uno debe utilizar. Y segundo, porque el país está frente a un proceso pronto electoral el año que viene. Y estos soncientes también, desde el punto de vista político, buenos momentos para reflexionar. Tal como lo mostraba Anaí en su presentación, los resultados educativos, ya que tengan que ver con resultados más cuantitativos o cualitativos, terminación o aprendizajes, muestra que Argentina tiene un problema y que, al igual que el resto de América Latina, lo que ha logrado es aumentar cobertura, pero que tiene fuertes problemas con la terminalidad, especialmente en el secundario, y con los niveles de aprendizaje, más allá de cómo se midan. Que se midan en distintas disciplinas, que se midan de manera internacional comparable o nacionalmente. Lo que llama la atención es que se combinan niveles bajos con alto nivel de desigualdad. Es el peor de los mundos en ese sentido. Un dato interesante es que cuando miramos, a veces pensamos que, bueno, pero tenemos chicos que están desempeñándose bien y que esos chicos que se desempeñan bien tienen buena educación. Falso. Cuando tomamos las pruebas PISA y miramos los chicos en los niveles superiores en América Latina y especialmente en Argentina, también se desempeñan mal con respecto al resto del mundo. Así que no es que estamos bien en la elite y mal el resto. Creo yo que ahí el mensaje es que realmente Argentina no, en cuanto a educación, no es distinta que el resto de América Latina. Y en muchos casos es peor. Y honestamente yo a veces tengo la sensación que no tenemos como sociedad plena conciencia de eso. Todavía vivimos en una nube acerca de que Argentina no es América Latina. Estas cosas. Y yo, que me toca viajar por todo el continente, hacer informes en todos los países de América Latina, la realidad es que no somos distintos. Ahora, se habló bastante un poco de resultados, ¿no? Ustedes dos comentaron fundamentalmente sobre los resultados. Pero el informe mira también lo que son las políticas, qué es lo que se está haciendo de la política pública que influye sobre los resultados. Entonces, mientras que en los resultados uno podría de alguna manera decir bueno, eso tiene que ver con tendencia social, lo que está pasando en la sociedad, etcétera, etcétera. Cuando uno va a las políticas públicas, eso está bajo nuestro control como sociedad y bajo control de los gobernantes. Entonces, vale la pena mirar un poco más en detalle eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo o no estamos haciendo? Una de las dimensiones importantes, no sorprendentemente, es lo que llamamos políticas docentes. Y no digo no sorprendentemente que es importante porque realmente es el elemento básico que define qué es lo que pasa en el sistema educativo, ¿no? No tenemos docencia de calidad, difícil tener educación de calidad. Este año justamente, junto a CONOVEI, hicimos un informe sobre políticas docentes en Argentina, que también estamos haciendo en varios otros países en América Latina. En junio tuvimos un seminario regional en El Salvador, donde se presentaron ocho países, los nombro, República Dominicana, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Perú y Argentina. Y lo que surgió muy claramente es que Argentina, no sólo que está, en cuanto a la calidad de sus políticas docentes, por detrás de, en ese caso, Costa Rica y Perú, que son reconocidos como países que han estado haciendo cambios importantes, sino que no estaba mejor que Honduras o Guatemala o países mucho más pobres que Argentina y con problemas de carácter institucional, político, importantes. Hay una matriz que tenemos con nueve dimensiones que caracteriza las políticas docentes y cuando presentamos el gráfico mostrando Argentina con respecto a América Latina, se quedó medio dura. Yo creo que estos shocks son importantes para que sepamos dónde estamos, lo que nos está pasando, etc. Ahora, un motivo muy importante, desde mi punto de vista, por el que tenemos ese problema, es que es la enorme inercia que caracteriza las políticas docentes en Argentina. Básicamente, el país opera con un régimen legal y regulatorio de hace 60 años atrás, de un mundo distinto, un país distinto, un sistema educativo distinto. Y cuando miramos el resto del continente, es mayor, es uno de los países que menos ha tratado de cambiar o ajustar su marco regulatorio en lo que es el tema central para definir la calidad educativa en todo el continente. Entonces, digamos, pensamos Chile, México, Colombia, Perú, han estado de manera periódica ajustando sus marcos regulatorios, respondiendo a cambios que existen, digamos, que se van dando en el mundo y en la sociedad y en el sistema educativo. Entonces, Chile ha aprobado, que fue hace dos años atrás, una nueva carrera docente, por el Parlamento, debates, etc. Colombia hizo lo mismo, México hizo lo mismo, Argentina, lo que hay es inercia, seguimos haciendo las mismas cosas. Entonces, ¿por qué pensamos que nos va a ir mejor? Otro tema que, digamos, quiero ponerse a la mesa es toda la idea, el tema de eficiencia. Y por eficiencia estoy pensando en una definición muy básica y es cómo utilizamos los recursos que tenemos, que como vimos son crecientes, de la mejor manera para obtener los mejores resultados posibles. Y a veces hay una mirada que dice que hay como una tensión entre los objetivos de eficiencia y equidad. Que si se quiere realmente, que hay que aceptar algo de ineficiencia para tener logros de equidad, o que si se trata de mejorar la eficiencia se va a aumentar la inequidad. Yo creo que eso es falso en general, pero claramente los datos de Argentina muestran que eso es falso. Que tenemos una combinación de alta inequidad y alta ineficiencia, y de hecho, mirando los datos del informe lo muestran, entre provincias, vemos una fuerte asociación entre inequidad e ineficiencia. Lo cual nos sugiere que en realidad, más allá de temas de causalidad, los cuales no podemos entrar en este panel, pero que es difícil resolver los problemas de equidad que tan claramente plantea el informe, si no se resuelven los problemas de ineficiencia. Que, repito, tiene que ver con cuán bien usamos los recursos que tenemos. El último punto, un tercer aspecto en el cual llama la atención la situación en Argentina, en relación al resto de la región, es en lo que tiene que ver con la gobernanza del sistema. La sección, hay una sección sobre esto en el informe, que se llama sobre autonomía y rendición de cuentas, que presenta una imagen opaca, diría yo, sobre lo que está pasando, donde hay muy pocos avances en lo que es la institucionalidad para buscar generar incentivos para el mejor desempeño. Y nuevamente, al igual que en la dimensión de políticas docentes, lo que uno ve es en gran medida inercia. De hecho, en Argentina, creo yo que tendríamos que ir a mediados de la década del 90, en el contexto del proceso de descentralización, para ver el último esfuerzo de afectar gobernabilidad, no le estoy haciendo propaganda a Inés, pero afectar gobernabilidad dentro del sistema educativo. Entonces, en resumen, vemos malos resultados, resultados que no son a los que aspiramos como sociedad, y resultados que nos posicionan de manera débil internacionalmente y consistente con la mediocridad generalizada en el continente. Y vemos, en lo que tiene que ver con las dimensiones de política, que son las cosas que desde el Estado y la sociedad pueden afectarse en términos de cambiar los resultados, vemos una inercia y una falta de acción. En la medida, mi conclusión es que en la medida que no rompamos con esa inercia, que no busquemos afectar algunos de esos elementos que anclan el sistema en el pasado, no vamos a lograr revertir esos resultados de los cuales el informe habla. Gracias. Bueno, muchas gracias Ariel, muy interesante esta mirada global para entendernos en perspectiva. Ahora, por último, le vamos a dar la palabra a Inés Aderrondo, directora de Innovación del Departamento de Educación de la UCA. Y al finalizar, vamos a recibir preguntas de ustedes para los especialistas, así que si las quieren ir escribiendo, las chicas van a retirarlas y no las van a alcanzar. Gracias Inés, bienvenida. Buenos días. La pregunta entonces es, está claro dónde estamos, está claro que no somos los que creíamos que éramos. La pregunta es entonces, cuál es la dirección, hacia dónde vamos, qué vamos a hacer frente a esto. Me encanta el signo de crisis que tienen los chinos, ustedes saben que los chinos no escriben con letras, sino con figuritas. Y parece que el signo de crisis junta el signo de caos más el signo de oportunidad. Y esto es una señal para que nos pongamos a pensar cuál es la oportunidad que tenemos. Porque además, si fuéramos consistentes con lo que nuestra historia nos llegó, y volviéramos a aquella siglo XIX en el cual pasaron muchas cosas que constituyeron una Argentina distinta, que en cierto momento hizo que nos pudiéramos poner orgullosos, digo, en cierto momento hizo que nos pudiéramos poner orgullosos, porque el momento de hoy no es precisamente para eso. Pero creo que si reconstruimos lo que fue el pensar el país para adelante, pero entonces actualizándonos y no quedándonos, como decía Ariel, en esa inercia de 60 años de atraso, 70 años de atraso, y pensamos para adelante, quizás tenemos una oportunidad. Y la oportunidad tiene que ver con entender cuál es el mundo de hoy. Y tiene que ver con poder medir y poder imaginar la distancia entre ese mundo de hoy y lo que fue nuestra brillante solución del siglo XIX para enfrentar el siglo de ese momento, que fue un sistema escolar con muchas exigencias, con muchas dificultades, con mucha decisión del Estado de pelear contra todos para que eso fuera posible. Si hoy tuviéramos como país la idea de mucha exigencia, mucha visión y un Estado que fuera capaz de pasar por encima de todas las dificultades para poder poner alguna de las semillas que tenemos que poner, quizás la oportunidad la podríamos empezar a aprovechar. ¿Y cuál es la oportunidad fundamental que yo veo, quizás teñida por el sector en donde milito, que es la educación? Pienso que nos toca un lugar muy interesante a quienes estamos en este sector, porque precisamente la sociedad del conocimiento es el área de la sociedad, o sea, le da a la educación, la sociedad del conocimiento le da a la educación, un espacio muy fuerte a lo que nosotros distribuimos, que es el conocimiento. El dato es que el conocimiento que distribuimos desde nuestro sistema escolar, como nos quedamos en el siglo XIX, no tiene que ver con el conocimiento que necesita la era de la innovación que estamos viviendo. Y ahí hay un punto muy fundamental. ¿Qué alianzas tenemos que hacer? ¿Qué planteos tenemos que sacar adelante? ¿Qué compromisos tenemos que renovar para que el conocimiento que transita en el sistema escolar sea el conocimiento que sirve porque sabemos que hay un grupito de gente que maneja el conocimiento de avanzada? Pero hoy también sabemos que la riqueza de las naciones no se mide con el estándar de Stuart Mill, no, de Smith, sino que hoy la riqueza de las naciones se mide por lo que la gente tiene en su cabeza, por el conocimiento que toda la gente, no que un grupito. Y para que toda la gente tenga en la cabeza el conocimiento válido, tenemos que tener un sistema de distribución de conocimiento que no sea el que tenemos ahora. Y esa es la gran oportunidad. Pero es una gran oportunidad que nos exige muchísimos compromisos. Primero nos exige mucha urgencia. Esto no hay tiempo para hacerlo, perdimos demasiado tiempo. Necesitamos tener acciones muy fuertes, muy comprometidas, muy valientes. Porque, algo lo dijo Ariel medio tapadito, yo lo voy a decir con todas las letras, es un lío cambiar la educación. Es una pelea, ya la tuvo Sarmiento, no nos acordamos porque no vivimos en esa época, porque la historia cuenta lo bueno, no cuenta todas las dificultades. Pero fue un gran problema. Y si queremos hacer cambios, como los que hay que hacer, van a ser muy exigidos, muy fuertes y con muchísimo conflicto. Y pongo dos temas nada más, porque el tiempo no me va a dejar abundar en la cuestión. Dos temas. Decía Ariel, y dice hoy toda la investigación sobre reformas educativas en el mundo, el eje del cambio es quien enseña. Y les doy una mala noticia. Nosotros no tenemos la más mínima posibilidad de que eso sea real, si no nos metemos en una política muy fuerte, de mucho cambio, y de muchos costos sociales y políticos, que hay que ver cómo se enfrentan. Y ojo que no dije costos económicos, porque como tenemos un sistema de formación docente muy sobredimensionado, al cual hay que achicar, que es una de las cosas fundamentales, nosotros tenemos la exageración de 1.500 instituciones de formación docente más 60 universidades. Si tuviéramos la proporción que tiene Brasil, o la proporción que tiene Chile, no digo la del primer mundo que más baja, la de América Latina, de esas 1.500 debieran quedar 200. y me quedo callada para que lo asimilen. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos las otras? Bueno, lo primero que hacemos es un plan a 20 años y lo que hacemos es respetar a la gente que está dentro de esa situación, porque no tiene la culpa de que haya tenido una sociedad y un Estado que se dejó venir este problema encima y que ahora no puede cortar por el hilo más fino. Hay que tener mucho respeto por quienes están en la docencia hoy. Pero eso no quiere decir que no reconozcamos que hay que hacer un cambio profundo. Hay que empezar con sistemas de acreditación de las instituciones, hay que dar el tiempo para que las instituciones se puedan ir organizando, hay que dar espacios para que quien no tiene ganas o no puede, o por el tiempo de vida le parece que no, pueda tener un retiro bueno. Y el Estado se tendrá que hacer cargo de todo esto, que es una inversión para que queden 200 buenas que puedan formar bien. Pero esto no se puede hacer, y esto es un tema no de Argentina, sino de América Latina, no se puede hacer con los ministerios que tenemos. No se puede hacer con la falta de compromiso de la sociedad, de los políticos, de los empresarios, de quienes están en educación y de todos los que estamos en esto que no nos animamos a decir en voz alta las cosas que todos sabemos. Necesitamos un Estado educador. Estos cambios fuertes no vienen porque haya muchos docentes que los hay, que hacen cosas muy buenas e intentan hacer cambios. Yo me ocupo de detectar buenas innovaciones en la Argentina. Hay muchísimas, pero chocan con los ministerios. Y el cambio que tienen que hacer los ministerios ni siquiera alcanza. Acá necesitamos la cabeza. Tony Blair diciendo, tengo tres prioridades, educación, educación y educación. Y se montó un grupito de gente al lado de él que se llamaba la oficina del Deliver del Change que en chiste los demás de la administración la llamaban la Deliverology y hay un libro sobre eso que cuentan cómo lo hicieron. Pero es a nivel del top top que la sociedad tiene que reclamarle. Por eso es importante la campaña de Yo Voto Educación. Porque si no lo piden a los políticos, los políticos por sí mismos no lo van a hacer. Es la sociedad la que tiene que empoderarse. Y tiene que generar también ministerios que sean capaces de gestionar el cambio. Nuestro Estado es un Estado armado en el siglo XIX para administrar, no para gestionar cambios. Y en sectores sensibles que manejan un elemento intangible a largo plazo, los cambios no se hacen si no hay un instrumento de gestión muy fuerte que pueda ayudar a que esto pase. Entonces, bueno, tengo 40 años de pelear por esto, sé que no lo voy a ver, pero acá estamos desde EDUCAR 2050 y con todos los que colaboran todos los años tratando de que vayamos un pasito más adelante y en este momento tratando de levantar a todos para que con una voz bien fuerte pidamos lo que hay que pedir. Un sistema educativo fuerte, un conocimiento que sea el conocimiento del siglo XXI, no el conocimiento del siglo XIX y un Estado que nos ayude a cumplir esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Inés, hubiésemos querido escucharte muchas horas más. Está bueno esto de ver que hay una luz en el camino, que hay personas que están pensando lo que podemos hacer. y que tenemos una oportunidad enfrente. No son todas malas noticias. Bien, ahora me han llegado algunas preguntas de ustedes. Vamos a ver si entiendo la letra y si entiendo la letra la voy a leer. Tenemos 10 minutos. Una para Ariel. ¿Cuáles son o podrían ser esas políticas docentes en las cuales estamos atrasados en relación a otros países de Latinoamérica? Piden ejemplos, tres ejemplos. Sí, a ver. Inés planteó, habló de uno de los temas que tiene que ver con la formación docente. ¿Ok? Y claramente es un elemento importante. Tiene que ver no solamente con cómo se regulan los institutos, sino también quién entra a estudiar la docencia. Y una de las cosas que varios países, otros países de América y de Altina están haciendo es subir los estándares no solo de los programas, sino también de quién puede entrar a estudiar la docencia. Que no sea la docencia la última opción que uno le queda, sino que sea realmente la aspiración de aquellos que son los mejores estudiantes. Ligado a eso es quien entra a estudiar la docencia, cuáles son los criterios, perdón, a trabajar como docentes, en qué sentido se monta una carrera de carácter meritocrática donde lo que se reconozca es el buen desempeño y no solamente los años de trabajo. Eso requiere obviamente de buenos sistemas de evaluación, de pautas salariales que estén ligadas a ese esfuerzo y a ese buen desempeño, pero también requieren de sistemas de apoyo a los docentes, especialmente docentes nobles que les permitan crecer. Y esto es lo que implica tener un sistema de mentoría, de apoyos, etc. Esos son los elementos básicos. El otro que agregaría es en qué medida hay un esfuerzo de orientar los mejores docentes hacia los alumnos más necesitados. Es decir, lo que hoy ocurre en la Argentina que es un sistema desde el punto de vista de la asignación de recursos humanos autorregulado donde no está guiado por las necesidades del sistema de ayudar a los chicos más necesitados sino por las preferencias personal del docente. Entonces, creo que vemos elementos de eso en muchos países de América Latina. No es que hay alguien que haya descubierto la pólvora y uno pueda decir, esto es, pero lo que sí se nota es que hay esfuerzos por cambiar, que es lo que no terminamos de ver en nuestro querido país. Bien, gracias Ariel. Otra de las preguntas es un poco más general. Dice, ¿cómo llegar a una gran concertación desde el Estado para lograr el real cambio? ¿Tenemos esta respuesta? ¿Podemos esbozar alguna conclusión? Digo, eso sería más para un panel político, digamos, ¿no es cierto? Porque la verdad que no se me ocurre, yo creo que por lo menos la tarea que estamos haciendo nosotros es esta que estamos haciendo, mostrar los resultados, contar algo de lo que se hace en el mundo, que es lo que no miramos, no para copiarlo, sino para inspirarnos, y después pelear para que esto pase. Pero yo comentaba con Ariel hoy que el punto central que a mí me duele es la poca, el poco querer, el poco amar al conocimiento que tenemos los argentinos. Le comentaba que estuve de viaje por Europa con una nieta mía y cuando pasábamos por la Westminster Cathedral nos comentaba la guía, acá está internado Hawkins, el físico, y le dije, sí, acá también está Darwin, está Newton, después me quedé pensando, sus científicos están en el lugar de la adoración, ¿dónde ponemos nosotros a nuestros científicos? Entonces ahí hay todo un tema que tiene que ver con qué pasa en la sociedad del conocimiento a la cual vamos, o a la cual estamos entrando, si no nos importa el conocimiento, estamos desperdiciando la posibilidad uno de poder ser, y además lo peor de todo es que tenemos muchos argentinos metidos en el primer mundo trabajando en todos los proyectos de muchos premios nobeles y tampoco eso se capitaliza, es decir, creo que tendríamos que empezar a pensar que no se trata del sistema escolar, no se trata de los chicos que fracasan, eso es importantísimo y hay que terminarlo, pero además se trata de mirar para adelante, es decir, qué queremos hacer como país para estar en otra situación como fue la generación del 80 que dijo que queremos hacer, y hoy sin conocimiento no estamos en otra situación, no aprovechamos la oportunidad, cómo se hace para que ese discurso lo compren todos, y eso hay que preguntarle a gente que sepa más que yo de ese mecánico. Y la última que nos baja un poco más, propuestas concretas, si tuviéramos que decir propuestas concretas para planificar la educación a partir de las trayectorias reales, un poco lo que traía también Daniela, esto que estábamos viendo, cuáles son las trayectorias reales, acá menciona algo del respeto de la ley de dislexia en las pruebas a aprender y un montón de otras situaciones, qué es la realidad, qué está pasando, qué con lo que hoy está, qué propuesta podríamos traer, aunque sea algunas concretas, en torno a repitencia, en torno a algunas disposiciones que quieren comentar, ahí Inés quiere agarrar el micrófono, quien quiera, quien quiera, quien guste. A ver, yo no voy a hacer propuestas concretas, siento que hay que estar metido y vivir en el país como para meterse en detalles. Lo que yo sí creo, digamos, como una reflexión más amplia, es que dado el federalismo argentino y la implicancia que tiene eso para la educación, que es una responsabilidad provincial, es difícil pensar, imposible pensar, que se pueda avanzar realmente en el tipo de reformas que creo que hacen falta, si no se opera de una manera muy fuerte en esa instancia federal. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que el Estado Nacional, con su rol limitado en este tema, tiene que realmente recuperar la capacidad de intervención utilizando los pocos o muchos recursos que tenga de manera muy estratégica y condicionada 100% a acciones concretas y a resultados por parte de las jurisdicciones. No estoy diciendo cuáles son esas, pero sí un principio que si el Estado Nacional quiere tener alguna influencia, tiene que poder usar el 100% de esos recursos que tenga, muchos o pocos, condicionado a acciones concretas en función de esas reformas. Y los recursos no son solo recursos económicos, el Estado Nacional tiene recursos legales, normativos, que no usa. Hay muchas leyes que no se cumplen y no hay ninguna sanción para los que no cumplen. ¿Qué pasa con los chicos que pierden medio año escolar? Que dice la ley que hay que ofrecerles una compensación de posibilidades que aprendan. Si nos pusiéramos en serio a ser personas adultas que se toman compromiso y los cumplen, pelearíamos aunque sea por eso. No, absolutamente. Es decir, implica peleas esto, pero no va a haber mejoras sin peleas. Entonces, creo que yo, más que hacer una propuesta concreta, decir, bueno, el problema de la repitencia se arregla de tal manera, creo que hay que focalizarse en algunos principios de gestión política, que sean los que guíen o hagan posible esas intervenciones más programáticas, si se cree. Y creo que este aspecto de cómo se definen las políticas del nivel nacional, tanto en cuanto a recursos monetarios como a recursos políticos, es un elemento fundamental. Bien. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar cierre a este panel. esperamos que reciban con mucho interés este informe que elaboramos, hay mucho por hacer como hemos visto y celebramos que estemos acá reunidos para poner una pequeñita semilla. Muchas gracias.